Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Rodrigo o Mauricio? Mauricio, es el Rodrigo. Rodrigo, bueno muchachos, ¿cómo les va? Bueno, yo ayer me tocó filmarlos en la caída en el... Ah, desde el puente. Sí, desde el puente, lo agarré justito. El video más famoso de... ¿De Entre Ríos? Sí, 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 ayer sí. Bueno, me cuentan un poquito cómo fue la situación. Veníamos en un pelotón grande todos los botes juntos y en una yo decido abrirme para la derecha para salir a marcar el pelotón y justo el bote de Mocicafredo, Mocicafredo, le choca la pala a Mauricio y bueno, y ahí quedó enganchado y nos fuimos al agua. Y bueno, y ahí pasó todo. Hubiese preferido que Martínez o los hermanos Mocicafredo esperen dos segundos. Nos subíamos al bote enseguida ahí en el agua y podíamos seguir en la competencia, pero bueno, ellos decidieron abrirse y salir solos. Nosotros nos intentamos subir por nuestros medios, el bote se hundió, empezó toda la tragedia y bueno, nadamos hasta la costa, todo. Y bueno, después tuvimos que esperar a la lancha que nos ayudó, nos ayudó a la costa. Le quiero pedir disculpas oficialmente a lo de la lancha porque estaba en un momento medio de calentura. Sí, sí, gritabas, gritabas lancha, lancha, ¿no? Pero bueno, en un momento de calentura vine a competir para ganar y nos pasó eso en 500 metros de larga, entonces... Esta primera etapa no los trata bien porque una vez rompieron un timón hace algunos años, ¿no? Pero bueno, es cuestión del año pasado ganamos esta etapa también, así que son carreras. Bueno, el año pasado se les capó por muy poco la regata. Sí, bueno, hay que correr por eso. Van a dar pelea. Vamos a intentar hacer siempre, vamos a estar intentando hacer todo. Bueno, ahora achicar lo que más podamos. Es un minuto y medio, es mucho y parece poco, pero es mucho. Con los botes tan parejos que hay a la punta, son 3-4 botes que sacarle dos segundos es difícil, así que sacarle 1.30, pero bueno, vamos a intentarlo, nos quedan 6 etapas todavía. Muchachos, muchísimas gracias, buena suerte. Un abrazo grande y a todos bien, hermano.